Alejandro La fiesta esta noche la prendemos con la agrupación Vallenata de Panguito Maestre y Félix Torrejo En la pista dura Perdón, en la prueba individual El número 2 catalán de 13 contribuyentes Azotala, su registro certificado, 90 pesos Castaño, hijo del Manosol de Villavilena, tequila de los samanes Abuelo materno, papi de Palosato Criador, Miller, Fabián Gómez Torres y propiedad de Diego Alejandro Pesebrera, El Paraíso, Carmen de Viboral, Departamento de Antioquia Oscar Trujillo Marulanda, su montador El movimiento de la número 2, catalán de 3 potrillo Se prepara el 3 ¡Gracias! 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 Segundo finalista número 3, Pintasto Villanueva. Segundo finalista número 3, Pintasto Villanueva. Segundo finalista número 3, Pintasto Villanueva.